El Centro de Educación Tecnológica Agropecuaria número 134, con extensión en Ixtenco, actualmente atiende a 110 alumnos de la región. Su principal misión es atender a hijos de campesinos para que contribuyan a la tecnificación del campo, afirmó el director del plantel, Julio Medina. La opción que tienen los jóvenes es que aquí se les da, es un bachillerato equivalente, en la cual se les da la instrucción de bachilleres y una carrera técnica. La carrera técnica es de técnico agropecuario y los posibilita porque tiene dos áreas, se manejan dos áreas, la físico-matemático y químico-biológico, en la que les da la oportunidad a los jóvenes de seguir estudiando en cualquier institución, cualquier universidad de nuestro país. Al finalizar su formación de bachillerato, los alumnos reciben un certificado que avala sus conocimientos para incorporarse de inmediato a la vida productiva. Aquí se les da un título para que puedan ejercer como técnicos agropecuarios en lo que es el aspecto agrícola y pecuario, y también de la transformación porque se le da el valor agregado al producto. En el nuevo ciclo escolar se prioriza que los estudiantes salgan con una visión emprendedora. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!